Bueno, hoy día caminé a mi casita, este es mi barrio, al Horto de Toronto. Impresionante, eh. Las casitas que es por aquí, ¿no? Aquí en invierno están a menos 40 grados y en verano están a 35 grados. Y caminé a mi casita, dando una jornada de estudio, en la Academia, aquí en Toronto. Total, total nada. Un besito a España, South Family. Qué casita más guapa. 500.000 dólares. Vale, o sea, unos 400.000 euros aproximadamente. Una casita de esta. Que tiene sótano, garaje... Como podéis observar. Así que esta es mi calle. Mi calle, Brain Hood. Y aquí está el autobús de la escuela. ¿Sabes? Aquí hace un pan ancho barbacoa. Con sus velitas. Muy tranquilito. No hay apenas ruido. Este es el colegio de Bach. El colegio, digo. El school bus de los Simpsons. Hostia, mira a Bach. No, broma. Está guapo, ¿no? Esta casita tiene tres Mercedes. Ese de allí al fondo es el antiguo. Luego el moderno. Y este es el todo terreno nuevo. Una casita muy curiosa. Llevo a mi casa. Aquella de al fondo, la canadiense. Ahí está la canasta. Impepinable, ¿eh? Para dos casas. Todavía no han llegado las dueñas de la casa. Tiene un Hyundai, no sé, electrónico. ¿Qué coñas, eh? Dos pinos de coche. Todo gasolina. A ver, aquí va a jugar a este. Esta es mi casa. Esta es mi casa. Esta, yo sé. Está chula, ¿eh?